Llegamos al lugar de los hechos y concretamente en este contenedor fue donde apareció el bebé y el bebé se encontraba justamente aquí. Sí, al ver ya simplemente el cuerpo ya se ve que ha tenido una muerte violenta. Aparte de la mochila, se encontró una bolsa donde supuestamente estaba la mochila con dos toallas. Los vestigios que se trajeron de esa primera inspección ocular fueron la línea válida de investigación. Esa línea les llevó hasta Silvia Cebal, la primera persona condenada en Asturias a prisión permanente revisable. Asestó a su bebé recién nacido, 53 puñaladas, y lo arrojó al contenedor situado frente a su casa de Nuevo Roces. 18 días estuvo la policía buscando en toda la basura del barrio hasta dar con una bolsa similar a la que apareció con el cuerpo del bebé. Fue la pista clave para dar con la responsable del crimen. Ocultó el embarazo, o sea, ni la familia ni las amigas. Y como al final se determinó, ni la propia pareja sabía que estaba embarazada. Había un homenaje de 12 cuchillos de sierra de cortar carne con mango de madera, que lo que decía, y estaban todos, no faltaba ninguno. La hipótesis que barajamos es que, bueno, lo utilizó, lo metió en el lavavajillas y siguió utilizándolo. En el piso se encuentra fundamentalmente restos de sangre. El colchón donde dormía la pareja tiene abundantes restos de sangre. El día de registro nosotros ya íbamos a tiro fijo, aportando todas las pruebas que podíamos coger para al día de juicio que estuviese todo bien atado. Por parte de la matanza, consiente, intencional y voluntariamente, el nuevo aborto de 2019, al ver que el mismo día duró con él. Adquirimos el compromiso personal y profesional de que esa muerte, de ese ser tan indefenso y vulnerable, no quedará impune. Silvia Cebal cumple condena en la cárcel de Asturias. Durante el juicio se limitó a asumir el asesinato y a pedir perdón tanto a su familia como a la de su pareja. La investigación pudo determinar que ella fue la responsable de la muerte del bebé, pero el por qué lo hizo sigue siendo una incógnita. Asturias Semanal ha tenido acceso a la ardua investigación policial que concluyó con la detención de la madre del bebé de Roces, de la madre de Alejandro. Mira, esta es la calle, para ahí donde el contenedor, aquí, aquí, para, para, para. Se recibió una llamada a la sala del 091 de una persona que alerta del hallazgo de un bebé en un contenedor de basura. Fue un viandante que estaba rebuscando entre el contenedor, o sea, con una mochila que encontró dentro del contenedor. Creí que en la mochila había algún pequeño electrodoméstico o algo, y digo, bueno, esto pesa. Y cuando voy a traerla para mí, resbaló. Y yo pensé que era un muñeco de estos que hace hoy en día. Nosotros cuando llegamos estaba la polense arrodillada, haciéndole la primera inspección, vaya, y el bebé se encontraba justamente aquí. Desde el primer momento ya pensamos que se trataba de una muerte violenta. El cuerpo presentaba un estado terrible, múltiples cortes, múltiples puñaladas, y era evidente que la muerte había sido violenta. Era inicios de agosto de 2019, se pone en marcha una investigación en la que hubo que partir de cero. El problema es que un bebé nunca está identificado. No ha llegado a tener vida, no ha tenido relaciones de ningún tipo laborales, profesionales, ni de otro ámbito. Lo único que tenemos es un ADN que iba a salir, un grupo sanguíneo. No teníamos ningún indicio ni por dónde empezar, hubo que partir de cero. Está claro que todos los indicios, todo lo que se recoge en el lugar de los hechos, pues te da una información muy valiosa para después poder continuar la investigación. Ese contenedor, aparte de otros restos, pues se encuentra una mochila de una marca muy específica. Se encontró una bolsa donde supuestamente estaba la mochila con dos toallas. Esa misma noche se solicitó a Emulsa la retirada del contenedor, lógicamente, y trasladarlo a esta comisaría. Lo primero que hacemos en estos casos es asegurar la cadena de custodia de los efectos que había dentro del contenedor, que son los primeros indicios que nosotros tenemos y que podemos utilizar en la investigación. Los vestigios que se extrajeron de esa primera inspección ocular fueron la línea válida de investigación. Barajaron inicialmente varias hipótesis desde sectas a un despecho de un progenitor tras una infidelidad. Llegaron a pensar que aparecería el cadáver de la madre. Lo primero que hicimos es montar dispositivos de vigilancia en la zona, en el barrio, porque otra cuestión que barajamos es que hubiesen venido desde lejos a dejar el cadáver en el contenedor. Pero por otro lado, entendíamos que también era asumir un riesgo de que podía cualquier patrulla nuestra o de la policía municipal, o de la Guardia Civil, parar a esas personas. Eso nos centró un poquito más al barrio. Se hicieron búsquedas en todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados. Se estuvo mirando todas las posibles circuitos cerrados de televisión que hubiera por la zona. Se hicieron otras investigaciones de tipo tecnológico. Hicimos un trabajo a pie enorme, porque fuimos bloque por bloque, casa por casa, hablando con el vecindario por si habían oído algo, habían visto algo, tomando datos de todas las personas que vivían allí. Se llegó a preguntar a Silvia Cebal, que dijo entonces ante la policía, que no había visto nada. Lo más fácil era buscar a la madre. Entonces buscamos a una mujer que estaba en una edad de poder de la luz, además de, más o menos, que el criterio eran mujeres de hasta 50 años. En realidad, la investigación arrancó con listados de mujeres embarazadas de toda Asturias. Estamos hablando de cientos, yo creo que puedo llegar a más de mil registros largos. Una vez que avanza la investigación, se va centrando en las mujeres del barrio, se va acotando por el periodo de gestación que hubiera coincidido con la fecha en que apareció el bebé. Todo nos llevó a un total de unas 24 o 25 mujeres del barrio. Luego se hizo comprobaciones una a una, claro, de mujeres del barrio, de las que existían registros en centros médicos. Se comprobaron una por una. Una consulta masiva a todos los especialistas. Y por el momento todos fueron dando datos negativos. Se fue reduciendo el número de candidatas. Después pasamos a buscar a mujeres que no hubieran nunca dado a luz y se fueron reduciendo más mujeres. Y después el último criterio de búsqueda eran personas que vivieran solamente la mujer y su pareja como mucho, en cuanto que pensábamos que nadie tenía datos sobre el asunto. Entonces muy poca gente tenía que conocer el hecho. Y de ahí se fue descartando, 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 hasta que quedó un mínimo de gente. Y a partir de ahí, con el trabajo de policía científica, pues llegamos a identificarla en principio a ella y posteriormente a la pareja, después de comprobar que vivían junto. Desde el primer momento, la policía científica analizó las huellas que aparecieron en la bolsa de basura en la que fue arrojada la mochila con el cadáver del bebé. También los restos encontrados en las toallas ensangrentadas. El primer hilo del que tirar fue precisamente esa bolsa de basura. Llevan lo que es una numeración, que la fábrica crea las bolsas de basura por lotes. Hicimos muchísimas gestiones con el fabricante, con la plataforma, donde podían enviar esas bolsas. Precisamente esa trazabilidad de la bolsa es la que nos permitió llegar incluso a localizar, bueno, por supuesto al fabricante, y localizar geográficamente zonas donde pudiesen haberse vendido esas bolsas. Vamos a seguir la trazabilidad de la bolsa con esta numeración. Entonces vamos a proceder a sectorizar el barrio. Se hace un plano sobre las posiciones de los contenedores, dónde están ubicados y todo, y a raíz de eso se hace una cuadrícula de todo el barrio. Hubo dos sectores, unos nos lo traían para aquí, unos contenedores, y otros iban para cogerse. Íbamos al lugar y había que hacer un procesamiento, procesamos la basura, que bueno, eso era una labor penosa y minuciosa, porque había que ir bolsa por bolsa. Se puede decir que fueron toda la basura del barrio de Nuevo Roces. Al principio no sabíamos, no podíamos ubicar el contenedor exacto de donde podrían estas personas tirar su basura habitualmente, entonces se miró todo, ya te digo, todos los contenedores de Nuevo Roces. Pues nada, como siempre, vas descargando poco a poco y ya te vamos avisando nosotros, ¿de acuerdo? Partimos de la bolsa, llevaba un anagrama y unas cintas, entonces procedimos a investigar sobre la bolsa. Todas las bolsas que por características coincidían con la de los hechos, se apartaban, se aseguraban, se hacía una custodia sobre ellas y luego los compañeros científicos son los que ejercían la labor de buscar los indicios que realmente eran interesantes para la investigación. Bueno, miramos por aquí, a ver. Era seleccionar y seleccionar y seleccionar día tras día hasta que encontráramos algo que pudiera coincidir con ella. Hemos procesado toneladas de basura, además coincidía que era agosto, en cogerse coincidía que había una ballena que estaba descompuesta, eso era increíble, los olores, tanto en cogerse como aquí en embulsar. Tuvimos una fase un poco de bajón, es cuando comprobamos que a los pocos días desapareció esa trazabilidad de las bolsas, con lo cual nos vinimos un poco abajo en el sentido de, bueno, creíamos que se había estancado la situación, no podíamos dejar esa vía de investigación y seguimos y seguimos y seguimos, hasta que pasados unos días volvimos a recuperar esa trazabilidad, con el tiempo nos enteramos que era que se había marchado de vacaciones. Después de buscar en 300 kilos de basura, se localizó una bolsa de basura similar a la que apareció el día de los hechos. Cuando encontramos esa bolsa de basura, sabíamos más o menos la zona de Nuevo Roces donde podían residir, pero no sabíamos todavía en ese momento quiénes eran las personas en concreto. Una vez en el contenedor ya barajamos la hipótesis de que tenía que ser alguien cercano, porque si bien podía ser alguien del barrio todos los días y tal, bueno, las primeras veces podían ir a tirarla lejos para despistar, pero ya tanta asiduidad al mismo contenedor quería decir que, bueno, que ya quien fuese estaba despreocupado. Se barajaron varias personas en cuanto que en su momento se solicitó la colaboración ciudadana y fueron varias llamadas recibidas a la comisaría en las que nos ponían sobre la pista de algunas personas. En una de las bolsas que se encontraron, pues aparecieron unos discos de lactancia y folletos sobre temas de partos, entonces nos hizo sospechar en aquel momento. Así que después que en días posteriores encontramos ya efectos de bebés, es decir, pañales, toallitas, lo que nos hacía indicar que ese bebé estaba vivo, por lo cual se desestimó esa búsqueda. Tras procesar minuciosamente la basura de ese contenedor, en un paquete de pasta rescatado de una bolsa similar a la del día del crimen, se localiza una huella de Silvia Cebal. Con el trabajo de policía científica, pues llegamos a identificarla, en principio, a ella y posteriormente a la pareja. A partir de ese momento ya la línea de investigación va dirigida principalmente hacia estas personas, entonces ahí comenzamos a hacer principalmente vigilancia sobre las mismas. Júpiter 250 para el Júpiter 255. El objetivo se está moviendo. Le paso la placa cuando me diga. Tenemos de continuo una vigilancia sobre estas dos personas y, por supuesto, el entorno familiar también. Lleva una vida absolutamente normal. Además, al final hasta nos extrañó. Y llegó un momento en que pensamos, entre todos decíamos, habremos acertado, porque veíamos tanta normalidad en ellos que sí nos extrañó. En la madrugada del 20 de septiembre, con los resultados ya de la científica sobre la mesa, se procede al registro del piso y a la detención de la pareja. Él se detuvo en la fábrica donde trabajaba y ella posteriormente en el domicilio. Lo que pretendíamos era que no tuviesen tiempo de hablar entre ellos o coordinarse. Se decide hacer el registro cuando hay suficientes indicios e inequívocos de la autoría de los hechos por parte de la pareja. Me veía en principio muy extrañada, muy fría. Es que desde el primer momento yo la vi una mujer muy fría, indiferente, como si no fuese con ella la historia. Simplemente que está pasando en otras situaciones que hemos tenido de entradas en domicilio. Bueno, pues la gente se altera. Ella lo más le dio. Lo único que se preocupaba era que tenía un perro allí, que cuidásemos del perro, que es también lo que nos extrañó, que pueda matar a un bebé y cuidar a un perro casi mejor que una persona. En el piso se encuentra fundamentalmente restos de sangre. El colchón donde dormía la pareja tiene abundantes restos de sangre. Había salpicaduras de sangre en las paredes. Alguna alfombra que se había intentado lavar mantenía restos. Se encuentran toallas gemelas o digamos del juego al que apareció en el contenedor junto al bebé y que apareció manchada de sangre. Se encuentran las bolsas de basura que se estaban buscando, el rollo de bolsas de basura que se estaba buscando. También nos intervenimos todos los cuchillos, tijeras, armas blancas que pudiera haber en el domicilio. Y bueno, todos los equipos informáticos de telefonía que se pudieran estudiar después. Entre lo más valioso fueron el colchón concretamente donde había dado la luz. Apareció una mancha, una gran mancha de sangre. Estaba el colchón dado a la vuelta, como ocultándolo. En el lugar se recogieron, bueno, numerosos vestigios. Por supuesto, viendo el modo en que murió el bebé, pues todos los cuchillos, tijeras, cúter, o sea, cualquier arma, utensilio, navajas, arma blanca, se intervino. Y se recogieron muestras porque había restos de sangre, tanto en el colchón como por las paredes de la casa. Todo eso fue procesado por Policía Científica. La Policía Científica, todo lo que es la toma de restos biológicos, de huellas, etc., pues su trabajo es muy importante. Y además, en una investigación de estas características, pues es esencial. Con apoyo de la Policía Científica de Madrid, se aplicó la prueba del luminol en el registro para detectar las manchas de sangre. La policía tiene claro dónde se cometió el crimen. Era evidente que había sido en la habitación y con un objeto punzante, ya sea tijera o cuchillo. Fue llamada a dependencias de la UDEP y allí permanecieron los dos, bueno, en otras dependencias separados en todo momento. No entraron ni siquiera a los calagozos, ahí les dimos la comida y allí estuvieron desde la detención de la mañana hasta media tarde o última hora de la tarde que pasaron a la disposición del juez. Fui hablando con ellos indícitamente y ella siempre contaba la misma versión. Que le hizo daño al bebé, pero cuando le preguntabas cómo y con qué, la respuesta era la frase que siguió utilizando en sede judicial y hasta el día del juicio. No sé, y no sé, y no sé, y no sé. Lo que espontáneamente comentaba era, sí, de alud, ¿cómo hiciste? Bueno, lo envolví en una toalla. Ahí es cuando a veces divaga un poco en lo que manifiesta. Porque a veces decía que lo tuvo un momento en los brazos, pero ¿estaba vivo o no estaba? La respuesta es siempre, no sé. Pero ¿cuándo le hiciste daño? Pues tampoco lo sé, si fue inmediatamente o fue después. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues después lo metí en la mochila y bueno, ¿y quién lo llevó al contenedor? No sé. El arma del crimen, según lo que dijo ella, había un menaje de 12 cuchillos de sierra de cortar carne, con mango de madera, que lo que decía, y estaban todos, no faltaban ninguno. La hipótesis que barajamos es que, bueno, lo utilizó, lo metió en el lavavajillas y siguió utilizándolo. La verdad que a nosotros eso nos impresionó un poco. Si fuese el cuchillo que ya dice que no se deshizo de él, ahí encontrar vestigios resulta prácticamente imposible. Pero sí, un poco macabro ese comentario que hizo, de cómo puedes seguir utilizando un homenaje con el que has matado a tu hijo. Desde el inicio que hemos hablado, o sea, que se habló con ella, cuando ha prestado declaraciones y demás, es inmutable. No hace ningún gesto de, ni de sorpresa, ni de dolor, ni de nada. No, no, es una persona pues totalmente plana. La actitud de ella fue la misma que en todo momento. En todo momento fue muy poca colaborativa y en cambio él, la actitud de él era también de sorpresa. No se creía que lo que le estaba pasando. Tanto a él, a ella como a él, les enseñé la foto del bebé. Y entonces cuando noté a ella venirse un poquito, tampoco mucho abajo. Hice intención de soltar alguna lágrima, tampoco mucho, me pidió que quitase la fotografía, que no quería verla, y fue cuando a mí me reconoció que lo había hecho con un cuchillo de cocina de los que había en la casa. Pero tampoco dijo, al preguntarle después por qué, volvió, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El padre manifestó que desconocía totalmente tanto el estado de gestación de su pareja, que desconocía totalmente estos hechos. Él estaba detenido como colaborador, como coautor del asesinato, y hasta más tarde que se descartó. Yo creo que a él le pilló un poco en estado de shock todo lo que se le vino encima. Pero también lo veíamos tan frío que llegamos a pensar que sí, que efectivamente él tenía algo que ver en el asunto. Sospechan que la primera impresión del padre fue que la policía se había equivocado. El momento de inflexión es cuando se le enseña la fotografía del bebé. Ahí se vino abajo, yo creo que ahí empezó a ver un poco la situación que se le venía encima. Fue dándole vueltas a la cabeza, y a él ya ahí se le vio derrotado, que no sabía por dónde andaba. Y a él se le vio un poco ya muy tocado, muy tocado. Ahí ya se veía a los dos actuar de diferente manera. Ella con la mirada perdida, y a él sí, a él se le veía derrotado, muy nervioso, llorando, a él ya se le veía de otra manera. Ante la policía afirmó que desconocía el embarazo de su pareja. Podríamos entender que aunque es una circunstancia un poco extraña para alguien que convive día a día, que en este caso no es tan anómala, puesto que era desconocido por los padres de ella, por su hermana, que era su mejor amiga, y por las amistades con las que se relacionaba. Todos ellos han manifestado que eran desconocedores de ese embarazo. Claro, lo que comentaba es que no, que hacía meses, más de seis, siete, ocho meses, que no tenía relaciones con ella. Que simplemente le había comentado que ella tenía unos problemas ginecológicos, y que por eso había tenido distintas hemorragias. ¡Ya está en casa! Esa fue la excusa que le dio la de la hemorragia cuando el 1 de agosto de 2019 llegó Daniel a casa y se encontró con un rastro de sangre desde el dormitorio hasta la entrada. Recibe una comunicación por WhatsApp el día de los hechos de Silvia, en la que le dice que ha tenido un problema de sangrado derivado de un quiste y le pide que pase a comprarle unas compresas. Y él, en esa creencia, es cuando va, llega a casa, observa que hay sangre en lo que es en el suelo, un reguero que va desde la habitación hasta prácticamente la entrada, y le pregunta qué ha sucedido, y ella le da esa versión. Y él incluso le pregunta si no ha sido al médico, ella dice que no. Y bajo la creencia que ella le ha referido en ese sentido, en ese contexto, él limpia parte de la sangre. Silvia Acebal dio a luz sola en casa y tras el parto dio la vuelta al colchón y cambió las sábanas de la cama. Ella declaró que tenía unas pérdidas, porque tenía un quiste en los ovarios y que sufría pérdidas y a veces hemorragias y demás. Y esa era la misma historia que le contaba su pareja y se la creía. Entonces dijo que había tenido un hemorragio, que le había dado la vuelta al colchón. De eso a su pareja le dijo que también había sangrado por la casa, porque había ido al baño y estaban las paredes también manchadas. Y bueno, de hecho él las limpió, limpió la alfombra, limpió las paredes, pero en la creencia de que era una hemorragia de ella. La investigación lleva a la policía a descartar la participación del padre en el crimen. Silvia Acebal le había esculpado inicialmente, aunque después intentó implicarle. Lo primero que hizo fue decir que su pareja no tenía nada que ver en el asunto. Pero bueno, eso tampoco quiere decir nada. Pero bueno, una vez con las pericias en la mano, con todos los informes, ya finalmente descartamos porque no había sido él. La segunda versión básicamente es la misma. La única cuestión era que cuando su pareja, en este caso don Daniel, llegó a la vivienda, se encontró el bebé y él dijo que se haría cargo de él, que lo dejaría en una institución y que se lo llevó. Claro, evidentemente eso se contradecía con pruebas que había en los autos. Las redes sociales también jugaron un papel clave en la investigación del caso. Una vez que teníamos enfocado ya en la línea de investigación, pues bueno, se filtraron todas las redes sociales con los posibles sospechosos. Twitter, Facebook y todas las aplicaciones que usamos nosotros, que siempre dejan rastro, nos sirvió para relacionar objetos que aparecían en fotografías. La mochila donde apareció el cuerpo del bebé, se preguntó al fabricante, se supo el número de mochilas que se habían vendido en la zona de Asturias. Y una vez que teníamos centrados a los sospechosos, sí apareció esa mochila, una mochila idéntica, a donde apareció el bebé en el fondo de una de las fotografías que había en una red social. Una vez que ya se producen las detenciones, averiguamos que ella sí que había estado haciendo diversas consultas por internet en torno a asuntos policiales, cómo actuaba la policía, asuntos también relacionados con el nacimiento, cómo dar a luz en casa, cosas parecidas. Silvia había realizado numerosas búsquedas, tanto en Google como en YouTube, sobre consultas relacionadas con abortos, con embarazos, y todo lo relacionado con la gestación del bebé y sobre dar a luz. La investigación fue rápida e intensa, porque fueron unos 48 días de trabajo, de mañana, tarde, noche. Fue muy difícil, sí. La gente ha echado horas. Se ha dedicado en cuerpo y alma a esta investigación hasta que se ha sacado. Fue una investigación muy compleja y además adquirimos el compromiso de que esa muerte no quedará impune. Estamos muy satisfechos, sobre todo por el gran trabajo que hemos realizado, todos los compañeros de la ODEF, Un gran trabajo también del resto de compañeros de delitos informáticos, económicos, policía científica, personal de otras brigadas que colaboraron intensamente con nosotros. Las señales de los teléfonos móviles, las huellas y restos biológicos localizados y el ADN sirvieron para apuntalar la investigación. Silvia Acebal fue condenada a prisión permanente revisable. Silvia Acebal fue condenada a prisión permanente en el 1 de agosto de 2019, a ver que el trinco tira al otro conmigo. Llevo 25 años de profesión. Cualquier detenido, por más antecedentes que tenga, siempre intenta que su defensa busque cualquier recoveco para intentar salir lo mejor de la situación. En este caso, ella asumió su situación sin ningún tipo de alarma ni de protesta. Ni yo ni creo que nadie de los que estuvo presente en esta causa sabemos que fue el móvil real que determinó que Silvia actuará en la forma que lo llevó a cabo. Lo que realmente es un poco frustrante es que no hay, a priori, no hay motivación ninguna por la cual haya cometido este acto. El trastorno antisocial de la personalidad que padece Silvia o que así le han diagnosticado no se considera ni como atenuante ni como eximente. Humildemente, desde el punto de vista personal, yo entiendo que esa alteración tiene que haberle obligado o empujado a actuar de esa manera. Al final de la investigación nos percatamos de que no fue a ningún centro de salud, o sea, en casa, ella sola en casa. Y claro, ahí atamos el cabo del contenedor. Lógicamente, una persona que acaba de dar a luz, por muy bien que le haya salido, está cansada, ha perdido mucha sangre, está muy débil. Entonces, ¿a dónde vas? Pues al contenedor más cercano a tirarlo. ¿Quién iba a decir que un hombre, precisamente en ese contenedor, iba a rebuscar a las dos y media de la mañana? Iba a encontrarlo. Estamos satisfechos en cuanto que entendemos que la labor policial se ve reflejada en la sentencia. Tiene un sabor agridulce, porque sabíamos que terminase como terminase era irreversible, que era que al bebé no lo íbamos a devolver a la vida. La verdad es que ella nunca ha hecho mención al bebé, en ningún momento. Cuando tomamos declaración al abuelo, le dice, hay manera de averiguar si el bebé es mi nieto, es hijo de mi hijo. Y yo me quedé un poco extrañado. Me dijo, dice, es que quiero saberlo porque es mi nieto, y me gustaría, si es mi nieto, poder enterrarlo. El menor ha sido enterrado para darle unas asequias dignas. Era un bebé formado, precioso, la verdad que era precioso, precioso. Y hoy, bueno, pues estaría el mes de agosto a punto de cumplir dos añitos, que lo deberíamos corretear por ahí por el barrio de Roces, y no lo vamos a ver. Eso es lo más triste de toda la historia.